Enseguida con Diego Morales, él es concejal de la ciudad de Cuenca sobre las tarifas del transporte interparruquial. Él también, Diego Morales, es presidente de la Comisión de Movilidad. Diego, buenas tardes ya. Bienvenido, cuéntenos cómo está definida la tarifa del transporte interparruquial en la ciudad de Cuenca. Muy buenos días, querido Hernán. Recibo un cordial saludo, siempre un gusto poderle saludar a usted, a todos los cuencanos. Queremos pedirles que nos sigamos cuidando muchísimo durante esta pandemia. En realidad, el que nos ha ido está totalmente vigente. Y con respecto a su consulta, efectivamente, agradecer primero el espacio para socializar con los cuencanos. Este consejo cantonal, los 15 compañeros concejales, con el señor alcalde en conjunto, responsablemente hemos dado solución a un tema que se venía arrastrando desde el 2012, en el cual no se había dado una solución a la fijación de las tarifas del transporte rural. Hago referencia particularmente a las tarifas de los buses verdes, que se las conoce de esta manera. Lo que se ha hecho, estimado Hernán, es definir las tarifas con un estudio técnico temporal. ¿Por qué hago énfasis en la palabra temporal? Porque se está levantando ya un proceso contractual para la contratación de un estudio definitivo que tome en cuenta absolutamente todas las variables necesarias y con eso podamos ya dar una solución definitiva. Dentro de las 68 tarifas que han sido definidas al interior del consejo cantonal, el 70 por ciento de las mismas se mantienen con los valores anteriores a la pandemia. Un 10 por ciento sufre unos ligeros incrementos que han sido acordados y validados por los transportistas y por las comunidades que son servidas, principalmente Quingeo. Y el otro 20 por ciento tienen unos incrementos que se han dado en el orden de desde los 5 hasta los 10 centavos. Con esto no se ha permitido para nada que existan elevaciones, como estaba aconteciendo, del orden del 100 por ciento, del 70 por ciento, del 80 por ciento. Esperamos que la EMOV ya el día de hoy mismo inicie los respectivos controles para verificar que se esté dando cumplimiento a esta tabla de valores aprobados por el consejo cantonal, que es el único ente competente referente a la fijación de tarifas y que los procesos sigan avanzando normalmente ya para la contratación del estudio definitivo. Diego, el tema de las tarifas sin duda son 68, no podemos darlos a conocer de manera constante, pero entiendo que hay una obligación de poderlas colocar al interior de cada unidad de transporte interparroquial para que los usuarios puedan saber, puedan revisar cuánto cuesta el pasaje y evitar lo que han venido reclamando estos últimos meses, es decir, abuso en el cobro de la tarifa. Totalmente de acuerdo, estimado Hernán, esto se ha pedido a la EMOV ya que por cooperativa, por parroquia y por comunidad se peguen en los buses respectivos las tarifas para que el ciudadano sepa cuál es el valor que debe cancelar y a su vez el señor transportista también respete los valores ya definidos. Esperemos que esta semana ya este proceso de socialización fuerte sea llevado adelante por REMOV y luego en el caso de algún incumplimiento pues tiene que ser levantada la respectiva sanción. Recordarles a los usuarios del transporte rural que el número 157 es una línea directa a la EMOV que está habilitada para reportar cualquier denuncia y cualquier tema que no se esté dando la atención o no se esté respetando las tarifas fijadas. Diego, el papel aguanta todo, usted lo conoce. Ante esto, ¿hay controles, se van a realizar controles para que se cumpla esta disposición municipal? Claro que sí, estimado Erzán, como le indicaba hace unos momentos, toda la comisión de movilidad hemos oficiado ya el día lunes a primera hora a la EMOV para que realicen los respectivos controles y con énfasis en algunas parroquias donde teníamos más problemas como TARC y Victoria de Portet y CUMBE. ¿Controles de aforo también están verificando los agentes? El tema de los aforos también es un tema constante que tiene que ser verificado, hemos recibido varias denuncias de que no se está respetando el aforo, esto tiene que ser verificado a la vez mientras se controla que se respete la tarifa vigente de los diferentes valores, rutas y las frecuencias inclusive. Este tema de tarifas temporales permite al propietario de la unidad cumplir con todos los parámetros, por ejemplo, para poder funcionar de manera normal y que tenga beneficio económico, ¿todo eso se ha tomado en cuenta? Se ha recibido, querido Hernán, la información directamente de los transportistas, sus costos operativos, sus costos de mantenimiento y, como había indicado, incluso existen un 30% de tarifas que suben la elevación. Digamos que responsablemente, como consejo cantonal, lo que se ha realizado es de una manera técnica con el informe de la DGM, tomando en cuenta los dos sectores, los ciudadanos y los transportistas. Si fuera de otra manera, como lamentablemente pude escuchar una declaración de uno de los representantes, que era un tema unilateral, no es así, ellos participaron. Inclusive, voy a poner de ejemplo a la parroquia Quingeo, donde se llegaron a los acuerdos entre las comunidades y los transportistas rurales, y ahí se dio un incremento y se honró estas actas que se tenían de por medio. Mientras se lleva adelante el estudio definitivo, que en el lapso de programado que se habló dentro de la sesión del consejo cantonal, está estimado entre seis a ocho meses. Siempre está abierto el tema del trato de la tarifa con el sector rural, debido a que nos encontramos en situaciones complejas como la pandemia, aforos reducidos, falta de clases. Si es que existiera algún acuerdo adicional que se vaya logrando entre los transportistas y las comunidades, pues con toda la transparencia y con todas las puestas abiertas, recibiremos esos valores para que puedan ser actualizadas. Pero el estudio definitivo, también quisiera aclarar, estimado Hernán, está ya presupuestado. No es nada más una aspiración, no es una idea, es una realidad. Quedó ya en el presupuesto del año anterior, con la voluntad de todo el consejo cantonal, del señor alcalde, el presupuesto necesario para este estudio ya totalmente definitivo. Este estudio tendrá ocho meses de duración y luego vendrán ya las tarifas definitivas, entiendo así, Diego. Sí, el estudio en realidad toma seis meses, pero hasta conforme el comité multisectorial. El comité multisectorial será conformado por transportistas rurales, será conformado por representantes de la ciudadanía, por el representante de los gatos barroquiales. Y con esto el comité validará los estudios, participarán en la recepción de los mismos, hasta que se conforme el comité, acontecerá aproximadamente un mes, después el estudio en sí seis meses, y la recepción del mismo con las variaciones y observaciones, estimamos otro mes. Por eso, también hemos oficiado a la Jefatura de Transparencia para que ya realice la convocatoria abierta hacia todos los ciudadanos que quieran participar en este comité y lo más pronto posible tengamos ya unos deberes levantados en el portal de compras públicas. Por último, ¿esta tarifa está en vigencia o depende de la publicación en el registro oficial? Está totalmente vigente desde el día viernes, estimados. Ok. Gracias, Diego. Buenas tardes. Siempre un gusto. Muchísimas gracias. Un excelente día. Agradecemos a Diego Morales sobre las tarifas de transporte interparroquial que se mantenía a libre decisión de los conductores y las empresas que daban el servicio a través de las 21 parroquias de la ciudad de Cuenca y ahora está normado bajo ordenanza aprobada por los concejales de la ciudad de Cuenca. Ahora hay que hacerla respetar sin duda. Amigos, yo me despido. 12 y 30 estaremos con las noticias. Ya mismo les invitamos, pero les dejo en buenas manos con los dos comandantes, Vero y Marcelo. Gracias. Gracias. Gracias.